En las horas del mediodía, tres menores de edad resultaron afectados al presentarse una explosión en una chatarrería que está ubicada en el barrio La Virgen. Según lo que informan líderes del sector, es que un artefacto explosivo habría sido manipulado por personal que trabaja en ese lugar y lo había accionado. Mariluz González, presidente de Junta de Acción Comunal, expresó lo sucedido frente a este hecho. Bueno, estamos esperando que no lleguen a cosas mayores, ya que se llevaron a un niño, la ambulancia se lo llevó, pues lo vimos muy mal y le pedimos a Dios que regrese bien, a salvo. Lo que pasa es que aquí en la chatarrería están manipulando un artefacto, ellos dicen que no sabían, ellos estaban abriéndolo y pues explotó. Y eso votó prácticamente, como se dice la palabra, hasta para lloriciar, porque esos son como especies de los que manejan el ESMAD. En todo caso, pedimos de que realmente las entidades se preocupen por lo que pasó hoy, porque es preocupante, además que hay niños que cayeron en esto y están hoy en día mal. En el lugar hizo presencia la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barraco Bermeja, quien atendió a los dos menores de edad afectados por inhalación de gas lacrimógeno. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de socorro al atender este siniestro presentado en este sector.